El Gobierno de España, a través del Ministerio de Hacienda, lleva unas semanas haciendo una campaña en televisión sobre, bueno, aquellos que deciden defraudar en los impuestos, especialmente, por ejemplo, el IVA. Se ve en varios ejemplos a un señor que llega a la puerta del colegio y le dice a otra madre, diciéndole, pues, me relaso un poco porque, bueno, hemos estado haciendo la declaración de la renta y haciéndola con rampilla. Claro, la madre le contesta y dice, claro, para no tener, para no tener este colegio, para no tener este instituto. Y hay otros anuncios más o menos en el mismo estilo, la de la señora que llega al taller y exige que no le cobren el IVA. Muy bien. A mí me parece perfecto que el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del señor Montoro, nos conciencia a todos sobre la importancia de pagar nuestros impuestos y de no defraudar. Pero te digo yo que esta campaña más bien no la tendrían que hacer ciudadanos normales, ciudadanos que están concienciados con el pago de sus impuestos. Porque esta campaña no se ha hecho, por ejemplo, con el rostro y la jeta del señor Luis Bárcenas y todo lo que ha defraudado en B. O los implicados en la operación, en la trama Gürtel. O los implicados en la operación Púnica. Porque está muy bien pedirle cuentas a los ciudadanos. Pero al fin y al cabo, un ciudadano mejor, ¿qué puede defraudar? ¿200, 300 euros al año? ¿Puede defraudar 20 euros en una factura? ¿Y cuánto han defraudado los señores Bárcenas? ¿O el señor Correa? ¿O el Bigotes? ¿O el señor Francisco Granados? ¿O el señor López Viejo? Hombre, tengamos un poquito de coherencia, ¿no? No le pidamos el esfuerzo a los ciudadanos cuando los suyos propios han estado defraudando y no 20 euros. Si no, no han estado defraudando y llevándoselo crudo millones y millones. Hombre, que estos se han mamado, pero han mamado a base de bien. Y un ciudadano muchas veces tiene que llegar a fin de mes. Que, por supuesto, no está nada bien que un ciudadano defraude los impuestos. Pero, hombre, no nos pidan ejemplo a los ciudadanos de a pie cuando tienen a los suyos llevándoselo crudo, ¿eh? Está bien. ¡Gracias!